La Secretaría de Educación, Cultura y Turismo se articula con el Ministerio de Cultura en la implementación de los laboratorios convergentes Somos Territorio, una estrategia gratuita de formación, producción y circulación de contenidos con los que se busca fortalecer los procesos de comunicación comunitaria que se desarrollan en los territorios a través de la creación de narrativas sonoras, audiovisuales y digitales. En esa oportunidad pues estamos en un módulo que va a permitir a las personas desarrollar unas campañas digitales para exaltar precisamente los temas que desde el nivel local quieren destacar de algunos municipios que están aquí presentes como Sardinata, como Ábrego, como Acarí, como Teorama, bueno y algunos otros que están aquí cerca. Desde el Ministerio de Cultura para nosotros este proceso ha sido muy importante de la alianza que tenemos con el nivel central con la Secretaría Departamental de Cultura con la Secretaría Local de Cultura que también nos recibe en esta casa tan hermosa en este proceso formativo. La Alcaldía de Ocaña apoya estas iniciativas que permiten la promoción y el reconocimiento del patrimonio cultural de Ocaña y la región destacando la identidad, la diversidad y las tradiciones de las comunidades. Esto se convierte en una oportunidad fantástica para que se pueda contar y narrar el territorio a través de las artes audiovisuales por eso nos sentimos muy orgullosos que el Ministerio de Cultura haya permitido que Ocaña sea la sede de este nodo, de esta región para que los jóvenes, para que los interesados en estas temáticas comiencen a trabajar desde esta ciudad y poco a poco ir narrando las culturas y las tradiciones de nuestro entorno. Este piloto beneficia a jóvenes y adultos de seis municipios de la provincia de Ocaña y el Catatumbo. En un periodo de tres meses reciben clases virtuales y presenciales en la sala TIT de la Biblioteca Pública Luis Eduardo Paez Curbel. Gracias por ver el video.